Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con laiga, que estoy de vuelta con Chua, ¿qué pasa, Chua? Aquí estamos en una carrerita, vamos a ver. Ahí, con bici. La verdad es que la carrera tiene pinta de ser de estas mega ultra difíciles, porque la miniatura es para cagarse en todo. Y si empezamos así, si empezamos cayéndonos al río, la verdad es que es peor todavía, ¿sabes? Madre mía, yo es que de verdad mi personaje tiene un imán con el agua o algo. Vale, no hay nadie que vaya primero, perfecto. ¡Oh! Voy primero. ¡No! ¿Qué pasa? Están detrás, digo ya. ¡Oh! ¡No llego, tío! ¿Pero por qué la bici salta para la 8? Yo creo que mis ruedas están dobladas, tío. Yo creo que antes de empezar a hacer rato, coge algo de un mecánico y calibra las ruedas, tío. Mis ruedas están cuadradas, tío. ¡Hop! ¡No! ¡Me cago en todo! ¿Qué le pasa? O sea, por favor, Dani, Red. A ver, concentración. Vamos. Es que, tío, cuando no llevo la cabeza de mapache, pierdo mi potencia, tío. Vale, vale, ahora sí. Vale, perfecto. Te tengo, ya te tengo, Chua. Venga, Chua. Te he visto comerte todo el container, pero bueno, da igual. Tú seas feliz en la vida, ¿vale, tío? ¡Madre mía! Tío, lo tenía hecho y me he caído en el último momento. Vale, va, va. ¿Qué, qué? ¿Eso por rirte de mí? Por rirte de... El karma, tío. Yo llego, vamos. Se ha llegado. ¡Oh! Está la buena. Está la buena. Está hecho, está hecho. Claro que está hecho. Ya he llegado. Voy cuarto. ¿Cuál va? Vale, va al tercero, Chua. Te tengo ahí delante. Eres consciente de que vas a ser mío en breves momentos, ¿no? Tranquilo, ya voy. Segundo. Yo que tú empezabas a temblar, chavalín. Es más, empieza a temblar ya porque ya te ha pasado. ¿Qué dices? Se voy. Segundo. ¿Qué dices? Bueno, ya no. No me va a segundo, Chua. Me cago en todo, tío. Es que cada vez que empiezo a vacilar... Yo también me caigo, tío. Tío, pero es que de verdad, cada vez que empiezo a vacilar un poquito, el karma actúa. Y en plan, no vaciles, Daniel, si no... Te tiro. Vale, va. Vale, Daniel, voy a detrás. Estamos en la pisa ahora que me fijo, ¿no? Sí. ¡Oh! Vale. ¿Qué cojones se acaba de pasar, tío? Se me ponga a bañarme, que ya ha pasado el verano, Dani, por favor. Vale, va. He llegado. ¿Has llegado? Sí. Me cago en el Ochoa, chaval. Dani, que te quedas ahí. De ahí no... Espera, ¿por dónde es? ¡Oh! ¡Vamos! Eso es. Vale, vale, vale. Perfecto. Llego a caerme ahí y ya no te pillo en la vida. Por lo menos he llegado. ¿Por dónde tú ves? Me caigo en el agua. Por abajo, por abajo. Con el único palo que había me chocó, ¿sabes? Madre mía. Vale, Ochoa. Con cuidado y sutileza, Dani pierde la cabeza. Vale, vamos. ¡Oh! Y no, Jess. ¿Qué cojones? Ochoa, ¿con qué te has caído? O sea, creo que te has caído la pared un poco, ¿no? Parecía, parecía. Sí, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. ¡Oh! Hay que subir al faro. Vamos, chaval. Llegué, llegué, llegué. ¿Qué dices de subir al faro? Si aquí no hay faro. ¿Qué sí? No hay faro, tío. Ya verás, ya. Ah, bueno. Pues hay que subir a las escaleras. Al faro dice un faro en una presa. ¿Dónde cojones hay que ir ahora? Ah. Ochoa eres mi ídolo. Vale. Ya lo sé, lo sé. Sí, sí. Esta carrera es muy random. Me estoy poniendo nervioso. No, no, no. Tengo aquí delante al primero, tío. Puedo pillarle. Va, va, va. Sí, el primero soy yo. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Ojo, Ochoa. Voy a por ti. O sea, te tengo entre ceja y ceja. Oh, no, no, no. Ochoa que te resbalas. Ochoa que te resbalas. Casi te resbalas, eh. Bueno, te tiro. No, mentira. Mentira, mentira. Estío, cabrón. Qué cabronazo. Consigues no re-rebalarte. No pasa nada. Alifrey llega por detrás y te empuja. Qué bueno, Ochoa. Madre mía. El empujadito que te he dado. Eh, que queda esa media vuelta aquí. Qué cojones. Vale, he vuelto dado de dos. Vamos. Madre mía, cómo se le ha liado, Ochoa. Es el momento. It's the moment. It's the fucking moment. Vamos. Oa, lo que me han metido. Lo que me han metido. ¿Qué te han metido, Ochoa, tío? Madre mía. La cosa que te fue... Me han metido todo el golpe. Ah, todo el golpe. Vale, vale, vale. Yo no por nada probé primero, eh. Y a una distancia bastante considerable del segundo. ¿Tú vas segundo, Ochoa? La jugadita que me has hecho ahí. Ha sido clave, tío. Ha sido la clave de la carrera. Ha jodido todo. Madre mía. A ver, por aquí izquierda. Ojo, aquí llega el momento en el cual... ...hay que aguantar el equilibrio. Vale, 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 vale. Debe ser el mejor salto de la historia. ¡Oh! ¿Por qué faltó un cono ahí, tío? No lo sé. Y aquí también falta otro cono, tío. No lo entiendo. Tengo hambre y me lo he comido yo, tío. Ochoa, él come conos. Madre mía, en verdad mola el nombre. ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, al límite! Llego, no, llego, no llego. Llegaré. No, no, a ver, Dani, Dani, Dani. No te pongas nervioso. Yo sé que tú eres muy impulsivo. A ver. Vale, por aquí. Oye, esto está un poco inundado, tío. Un poquillo, dices. ¡Oh! Vale, perfecto. Muy bien, ese salto en el sitio solamente para calibrar, ¿sabes? Para que vea de lo que soy capaz de la carrera. ¡Oh! Vale, perfecto, Dani, no te comas la p*** como todo el mundo. Vale, ahí estamos, perfecto. Bueno, tío, estoy subiendo el supuesto faro que tú dices. Allá que voy. Tío, que esto es muy surrealista. Imagínate un trabajador de la presa de GTA V que llega ahora mismo a la presa a trabajar y se encuentra 200.000 bicis por aquí. ¿No te imaginas? Por la presa. ¿No te imaginas, tío? Yo me quedaría como, ¿qué? Vale, va. Te he cogido una vuelta al último, tío. ¡Madre mía! Estoy OP, tío. Yo voy segundo. Yo voy segundo. Vale, chico, primero. Vale, sí. Sigo segundo, sigo segundo. ¿Ha subido ya el faro ese? ¿El supuesto faro? Voy tercero. Ves, cachis. Oh, estoy pasando ahora mismo por donde te la líe, Ochoa. Qué bien, qué recuerdos. Qué recuerdos más buenos, eh. ¡Vamos! Tengo aquí la meta. Tengo aquí la meta. Vaya carrero. Te me ha encantado esta carrera. Mira. O sea, es que... ¿Te das cargo de conciencia, haberme hecho así? Un poquillo. Me siento un poco culpable. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Deis la partida de la descripción por si queréis probarla. Y nada, la verdad, como veis, es una carrera muy chulona. Nunca había jugado un 92% imposible en la presa, ahora que lo pienso. Así como lo que ya sabéis, like favoritos, suscribiros a cada así que lo estáis. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.